Continuamos amigos con más información, esto es JN Noticias y la Casa de Catequesis Familiar es una institución sin fines de lucro creada en 1978 para ayudar a las familias en la formación de su fe. Esta sede cumplirá 38 años al servicio de la Iglesia. Veamos. El próximo 22 de mayo la Casa de Catequesis Familiar celebrará sus 38 años de creación al servicio de la Iglesia. El sacerdote Juan Vigoni, asesor de catequesis, manifestó que esta institución católica tiene la misión de educar a las familias en la fe. Esto es la base también de la pastoral familiar, porque si no cambia el corazón de la familia, si la familia no se encuentra con Dios, no podrá construirse una pastoral familiar sólida. Talleres, jornadas y charlas son parte de su labor, que por ninguna razón desatiende durante el año. En otro instante el religioso monfortiano dijo que las familias tienen que imitar a la Sagrada Familia para ser instrumentos de paz. Es el ejemplo para todas las familias. En medida que seguimos este ejemplo, una familia, con el amor que tiene, con la fe que tiene, es capaz de enfrentar también la realidad, ser realmente una luz en la sociedad. Los responsables de catequesis familiar se reunirán el próximo 16 de abril en su propia sede en Magdalena. Al respecto, el sacerdote Vigoni aseguró que en esta cita se planificará el trabajo de catequesis. Para evaluar las actividades que hemos tenido y también programarlas de este año. Y esperamos también de tener un momento especial, un momento de retiro, en la víspera de Pentecostés, por decir, el 14 de mayo. Añadió que el aniversario de la catequesis familiar coincide con la fiesta de la Santísima Trinidad, una institución católica puesta al servicio de la familia para ayudarlas en su tarea evangelizadora.